Claro, este día viernes 20, 21 y 22 se llevará a cabo la Serie A. Se dividió en equipos por zonas, a nosotros nos toca el grupo de las Zway, que es con la UNE, Avised, la Unión y Girón. Los cuatro harán aquí en Girón, jugaremos estos tres días, una ida y después la vuelta, que será después de 15 días para la Serie A. Bueno, el equipo prácticamente se viene preparando ya hace unos tres meses, estamos al 100% con el equipo, con unas buenas expectativas, ya que se mantiene la base del año anterior, más unos dos refuerzos que hemos conseguido, tanto en el arco como jugadores, pero tenemos una muy buena expectativa para lo que se viene. Bueno, este año Jean Leal y Jorgen Hernández siguen en nuestro equipo, Albenis García firmó un contrato con Divino Niño, y en su lugar viene Andúber Zambrano, seleccionado venezolano en la categoría sub-20 en Fútbol Sala. Bueno, yo le veo en mejores condiciones, ya que hemos reforzado algunas líneas, como es en el arco, tenemos muchos jugadores jóvenes que han venido a probarse y que en un futuro serán la base del equipo. Yo creo que realizaremos un mejor campeonato este año. Nosotros presentamos un proyecto de bioseguridad al COE Cantonal, el mismo que se aprobó para el campeonato femenino. El mismo plan es aplicado para los varones, estamos a la espera de una respuesta para poder nosotros notificar esto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, agradezco a todos los auspiciantes que han confiado en este proyecto, en realidad han sido muy optimistas con todo lo que está sucediendo alrededor del club, y bueno, invitar a la gente que si Dios mediante se permite el acceso de personas acudan al Coliseo a apoyar a nuestro equipo. Achiras.net será el encargado de la transmisión de los partidos de la Ida, y estamos a la espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos conceda la sede también de los partidos de vuelta para realizarlos en Girón. Ya con el campeonato que se viene ya está cerca, entonces estamos con el ánimo al 100. Al 100 estamos todos preparados bien, y ya con la ayuda de Dios nos tiene que ir en el campeonato. Creo que se ha formado un buen equipo competitivo, me puede llamar así, bueno, de Cuenca, de Santa Isabella, que me lo elegiró. Entonces creo que estamos bien en el equipo. Bueno, en los entrenamientos vamos a cometer los errores que nos queremos que pasen en los partidos. Siempre el profe nos corrige todos los errores que hacemos, entonces nos corrigen los entrenamientos para así en el partido no tener muchos errores.